La mala interpretación de la ley 1878 ha dejado a centenares de niños y jóvenes fuera de los centros educativos, pese a que esta ley se hizo para que parejas en espera de adoptar un niño tuvieran una respuesta pronta a su intención de ser padres. En un ejercicio donde se habían conquistado derechos, ahora también a través de una norma y de una resolución se devuelve lo que se había ganado en el marco de una política pública que lleva más de 10 años de implementación. Los papás realizaron una marcha a nivel nacional para que se les oiga porque ya les toca dedicarse de lleno a ellos sin poder salir a trabajar. Hasta el momento pues las personas, digamos las familias se están vulnerando los derechos porque muchas madres, padres, cabeza de familia o familias que no tienen los recursos económicos se quedaron sin trabajo por estar al cuidado de sus hijos. Nos cogieron fue como de la noche a la mañana y nos dijeron hasta el primero de noviembre están suicidas en la institución y nos los entregaron y ya. Entonces no sabemos si el bienestar familiar está interpretando mal la ley que pone el gobierno o cómo es la cuestión. El autor de la ley, senador Germán Barón, insistió en que se debe reglamentar la norma para que estos jóvenes no sean perjudicados. Al llamado se unió el senador Juan Luis Castro quien anunció debate de control político. Ha habido una indebida interpretación en modo alguno, la ley dice eso, es una decisión de orden administrativo del ICBF y pone en riesgo y en estado vulnerable una serie de personas que tienen una condición especial y no podemos aceptarlo, de tal manera que insistiremos ante el ICBF para que siga dándoles protección. Nosotros tenemos planteado hacer un debate de control político por esta situación y poner las denuncias respectivas porque esto es anómalo y está generando mucho sufrimiento primero para los niños y para los cuidadores que están alrededor de este tipo de personas con discapacidad. Los padres pidieron al Congreso trabajar la ley del cuidador. Queremos que no se vulneren más los derechos de la población con discapacidad de los cuidadores y de las cuidadoras, personas que dedican su vida, tiempo completo al cuidado de una persona con discapacidad y sus derechos han sido vulnerados al igual que de la población con discapacidad. Que se haga visible la ley del cuidador. ¿Por qué? Porque nosotras como cuidadoras y personas y hombres con discapacidad y cuidadores no tenemos una representación. Por eso es que hemos radicado en el Congreso la ley del cuidador familiar o el ser querido o la persona que acompaña o siempre acompañará a esta persona. Eso significa que tendremos una sociedad más desarrollada, más civilizada en la medida que tengamos esa sensibilidad social institucionalmente hablando para entender que se trata de dignidad humana.